En cualquier momento, seres de las penumbras pueden interrumpir esa paz y tranquilidad que crees imperturbable. Tanta dicha y felicidad es solo una mentira, pues el infierno siempre aguarda desde la oscuridad para causarte las peores pesadillas. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. Doge Michael Es un youtuber de Corea del Sur, del cual ya hemos traído contenido anteriormente. En esta oportunidad, Michael fue retado por un chamán a hacer una exploración en su casa durante la noche mientras él no estaba. Michael aceptó el reto por supuesto, así que adentrémonos junto a él a este lugar tenebroso para contemplar los momentos terroríficos que se manifestaron esa noche. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver sinåse! Sin duda alguna, este lugar posee mucha energía oscura y negativa. Entidades poderosas que movían objetos y querían sacar al intruso a toda costa. Tal vez el chamán está acostumbrado a estos fenómenos, pero Michael no, así que tomó la mejor decisión y se fue del lugar. Mientras tanto, las cosas se están volviendo extrañas en TikTok. César Becaoficial es la cuenta de TikTok de un chico al cual le tocó vivir un hecho escalofriante mientras realizaba una transmisión en vivo por internet. Pero dejemos que sea él mismo quien nos narre y nos explique qué fue lo que sucedió esa noche. El video que estaba a punto de ver es la grabación de un live que estaba realizando el día de ayer a las 11 y media de la noche aproximadamente a faldas de la orilla y el mar. Quiero comentarles que no hay absolutamente nada que esté editado. Todo lo que vayan a ver es simplemente lo que mi celular grabó desde la pantalla. Así que les dejo el video. Juzguen ustedes mismos qué fue lo que pasó. Juzguen ustedes mismos todo. Yo solamente se los dejo acá. ¿Qué es eso? ¡Ay, miércoles 2 horas! ¡Qué miedo! ¡Ay, no! ¡No! El ser, ente, criatura o lo que sea que estaba caminando a las orillas de la playa. Tenía una longitud bastante larga. Llevaba una vestimenta blanca y se desplazaba lentamente. ¿Será que este chico fue víctima de una broma? ¿O realmente tuvo la mala suerte de captar algo paranormal mientras transmitía? Esta vez, dejo que tú seas el juez. Ya lo he repetido miles de veces, pero nunca está de más recordarlo por si estás pensando en dedicarte a las exploraciones urbanas. A veces, los hallazgos más perturbadores no son los relacionados a los fenómenos paranormales, sino a cosas más mundanas y terrenales. El canal Urbex Brothers demuestra esto al adentrarse a un sanatorio abandonado, pues lo que descubrieron en ese lugar, te dejará impactado. Y aquí se ve qué me he hecho una matanza, he tratado de acabar de pasar de就是 No voy a irte con los cuerpos, ni nada con las cilas. Que festings se han hecho aquí, la verdad. Hola. ¿Acaso llevaron a cabo un ritual en ese lugar donde sacrificaron a dos pobres seres? ¿O tiene que ver más bien con bandas delictivas? Algunos alegan que no son cuerpos reales, sino maniquís. Pero tal vez dicen eso porque la realidad es tan dura y espantosa que prefieren modificarla para hacerla más tolerable. ¿Qué crees tú? Una mujer llamada Ami y con el usuario RamiCode0820 en Reddit, alega que ella y su hijo han estado experimentando fenómenos horribles al mudarse a una nueva casa. Dice escuchar sonidos raros por la noche, golpes en las puertas, objetos cayéndose y a veces, comportamientos extraños de sus mascotas. ¿Acaso? Necesito,ارas. ¿Acaso? La fazenda es una de las puertas, sólo aquí porque hubo en las puertas, ¿Ven qué o en las capas? ¿Acaso? Una humanidad, tuviste un plauso. ¿Acaso? El gato se queda mirando algo por un largo tiempo que Ami no es capaz de ver desconcertándola totalmente. Las cosas no harían más que subir de nivel porque el siguiente clip se puede evidenciar algo mucho más espeluznante. Quiero que te pongas en el lugar de Ami. ¿Cómo te sentirías si al día siguiente al ver la grabación de la cámara que colocaste en tu habitación se oyen pasos de alguien caminando dentro de ella? Pero en la imagen no se puede ver a nadie, aunque la habitación no es el único lugar donde ocurren cosas. Lo que verás ahora en la sala de estar te pondrá los pelos de punta. Una especie de ser blanco se eleva desde atrás del sofá. Y luego desaparece. Y si piensas que esto no puede ponerse peor, ahora regresemos a la habitación de Ami, para ser testigos de un hecho más escalofriante aún, que hace que ella finalmente decida levantarse de la cama. ¡Suscríbete! 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 Una figura o ser transparente pase de un lado a otro fuera de la habitación de Ami Ella explica que siente una presencia Así que decide levantarse para inspeccionar Sin encontrar nada Solo cuando ve la grabación se da cuenta del evento sobrenatural Puedes imaginarte el terror que sintieron esta mujer y su hijo al vivir en esa casa ¿Qué harías tú en esa situación? Antes de seguir avanzando te recuerdo que subo videos todos los miércoles y domingos a la una de la tarde hora de Ciudad de México Si no te llegan las notificaciones te invito a unirte al grupo de Telegram El link lo encontrarás en el primer comentario fijado de este video Únete Muchos recordarán el video de Ricky Velázquez y la niña fantasma que se volvió viral hace un tiempo Caso que tratamos en este canal Esta vez Ricky y su equipo deciden regresar a la famosa casa embrujada de Ciudad Guzmán en México Donde habita la supuesta niña fantasma Y al tratar de obtener una reacción pidiéndole a la niña jugar al escondite con ellos Las cosas se ponen realmente siniestras Estamos en el espejo Estamos en la casa de la niña ¿Qué fue ese ruido? Si sientes aquí mismo que está encerrado ¿y cómo se siente? ¡Vamos a jugar a la escondida niña! El chillido agudo y molesto de una niña hace que Ricky y los demás salgan corriendo del baño al pasillo Y es aquí donde tratarían de obtener el mismo efecto del video anterior Atentos ¿Te acuerdas de mí? Hola ¡Alba de ti! Esta vez no es el rostro de la niña asomándose detrás de la pared el protagonista del clip Sino un ruido estruendoso que hace que Ricky y los demás salten del susto Pero ellos son insistentes Así que regresan al baño Ya que el objetivo es hacer que la niña aparezca Mira lo que captaron a través del espejo del baño Niña ¿Pudiste verlo? No Mira ahora en cámara lenta y señalando La niña parece estar detrás de ellos Pero ¿Acaso solo se puede ver en el reflejo? ¿O Ricky podría verla si se voltea? Esa pregunta será respondida ahora mismo Y desde allá Te aviso que te horrorizará Oye 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 Ven 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 Oye Oye Pero Como pudiste ver Cuando Ricky voltea, puede ver a la niña y junto a él, y lo mejor, pudo firmarlo para dejarnos estas increíbles evidencias, pero tal vez no fue buena idea regresar a ese lugar, porque si antes esa niña no lo siguió hasta sus casas, puede que ahora sí, lo que convertiría sus vidas en un completo infierno. Pues te recuerdo que este mundo esconde un sinfín de hechos e historias que aún no conocemos, por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes y terroríficos de internet. Si tú posees material paranormal o que dé miedo, no dudes en enviármelo a mi correo electrónico, contacto tannyfanton.com, o si lo prefieres, también me lo puedes hacer llegar a través de un DM en mi Instagram o visitando la página de Facebook. Los links los encontrarás en el primer comentario fijado de este video junto al nuevo grupo de Telegram. No olvides de unirte. ¡Suscríbete al canal!